¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia de Nintendo y es que Nintendo se alegra y está bastante aliviada porque ve que la competencia no se fija en el mercado familiar y dice que los niños de hoy serán fieles a sus juegos durante mucho tiempo Nintendo es la única, por decir, de las grandes editoras que desarrolla juegos de gran presupuesto para el público juvenil y familiar y lo ha hecho durante, no ahora, sino varias décadas atrás Reggie Fields Amy, presidente de Nintendo América, está orgulloso de su estrategia y de que Sony y Microsoft no se centren en este mercado y dice así, nos alegra que la competencia no ponga atención en los niños y el mercado familiar es un mercado increíblemente importante porque los niños que hoy tienen 5 o 6 años tendrán 12 y después 18 y cuando tienes una afinidad por Pokémon, la saga de Legend of Zelda, Mario Kart o Super Mario Bros, ese cariño lo llevas contigo Fields Amy apuntaba que se trata de una estrategia a largo plazo, fidelizando a sus jugadores durante décadas además de juegos, la compañía lanzó este año, ya sabéis, Nintendo Labo, un producto que combina manualidades con cartón y videojuegos para poder compaginarlo entre un padre y un hijo, ¿no? por decirlo de alguna forma y que ahora, por ejemplo, planean dar más apoyo a experiencias para móviles como Mario Kart Tour que se lanzará el próximo año ¿Estáis de acuerdo con la estrategia de Nintendo? ¿Creéis que es la adecuada? ¿O creéis que en algún momento de su vida tiene que cambiar hacia más objetivos punteros gráficamente, ¿no? Competir con Sony y Microsoft Opinad como siempre Dejad vuestro like y opinad en la caja de comentarios Suscribíos con campanita para que os lleguen las notificaciones Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!